Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva Conde. Y también les saluda Bárbara Bermudo. Gracias por estar con nosotros hoy. Y comenzamos hoy con un cocodrilo de 300 libras que salió vencedor tras enfrentarse a un hombre que se atrevió a perturbarlo. Esas son las impactantes imágenes. Los expertos en el manejo de ese tipo de animales advierten que si usted se topa alguna vez con un ejemplar como este, no haga lo que hizo ese biólogo y por nada del mundo intente perturbarlo. Pero jamás, jamás lo haría. Bueno, cara a cara con la muerte se vio a este anciano que van a ver que fue... Unas amenazas de muerte obligaron a un conocido sacerdote y defensor de los inmigrantes a salir de México, pero el religioso asegura que planea regresar muy pronto. Vamos con Viviana Ávila. Ella habló con él en Chicago. Y hoy es el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia. Y como nos cuenta Nayeli Chávez Geller desde Nueva York, a pesar de la lucha por la igualdad de derechos, la diversidad sexual sigue siendo causa de mucha discriminación. En algunos países se castiga, incluso con la muerte. Viven sin techo, sin trabajo y rechazados por una sociedad sumida en una profunda crisis económica. Estamos hablando de expresos políticos cubanos que llegaron a España llenos de ilusiones y hoy se encuentran viviendo una pesadilla que parece no tener fin. Silvia Carrasco conversó con ellos y nos tiene la historia. Veamos. Una triste situación sin duda. Gracias, Silvia. El gobierno español está haciendo gestiones para enviarlo a otro país europeo donde la crisis no sea tan severa, aunque la mayoría desea viajar a Estados Unidos. Vamos así a una breve pausa, seguida a la reina del... Pues bien, estamos aquí de regreso a Primer Impacto y Estados Unidos pierde a otra famada cantante y es que, como mencionamos, murió Donna Sommer. Tony de Andrade nos preparó un recuento de su vida. Veamos. Nunca se ha olvidado, hay muchísimos artistas que han expresado y lamentado su muerte a través de las redes sociales y la familia hasta el momento pone adichos y los servicios fúnebres serán privados, así que los mantendremos informados, por supuesto. Y bien, que en paz descanse. Una gran pérdida sin duda. Así es. La radio estaba hoy, ¿verdad? Tocando todos sus famosos temas que muchos hemos bailado en estos años. Y seguiremos, ¿no? Disfrutando de su música. No importa la edad. Así es. Bueno, llegó el momento de saber lo que está pasando en el mundo de la farández. Bueno, y se acerca el fin de semana y hay muy buenos estrenos de película, incluyendo una cinta en la que participa Jennifer López. Pero hay otra cantante famosa que está probando suerte aparentemente en el cine y Daniela Ganosa, por supuesto, viajó hasta Hawái para entrevistarla. Y pasamos contigo, Daniela. Cuéntanos, ¿dónde precisamente está? ¡Aloja, Daniela! ¡Qué rico en Hawái! Bueno, y recuerde que Univision.com está estrenando canal de cine, así que conéctese y podría ganar una tableta o iPad para detalles. Busque cine, por supuesto, en la página de Univision.com. Aproveche. Maravilloso. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida una sesión fotográfica. Se volvió una pesadilla cuando una... A punta de pistola, un sujeto secuestró a su ex novio y la mantuvo encerrada en un apartamento por varias horas bajo amenaza de muerte en California. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos cuenta más. Y precisamente hoy que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, les tenemos una historia que para muchos tiene un final feliz. La de un joven futbolista que logró romper todos los prejuicios para vivir su propia sexualidad de una manera, según él, digna. Pero como nos cuenta León Felipe González, ahora se ha convertido en mujer y dice sentirse realizada. Aquí está su testimonio. Bueno, y cuando Miranda reciba sus documentos legales como mujer, espera obtener un lugar en la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Alega que si una transexual en Canadá pudo ser considerada como candidata para el certamen de Miss Universo, tal vez ella pueda también lograr su sueño. Bueno, ya logró uno, ya veremos si logra este. Estaremos al tanto. Pasamos contigo, Pamela. Bueno, es el nuevo protegido del reconocido cantante Pippo. Se llama Sensato y para contar con el apoyo del señor 305 debe ser bien talentoso. Magali Ortiz nos lleva a conocerlo un poco mejor. Veamos. De la mano de Tremendo Padrino. Bueno, Sensato acaba de lanzar por la red un nuevo video musical y allí subió presente Pippo para apoyarlo. William Rain es su verdadero nombre y sin duda es un gran orgullo hispano. Suerte. Bueno, y la madre del cantante Gustavo Cerati dijo que no pierde la esperanza de que su famoso... ...a final de esta edición de Primer Impacto, pero lo dejamos antes con uno de los videos musicales más populares de la inigualable Donna Summer. Así es, que lo disfruten. Hasta mañana. ¡Los días!